Ese es el novio A un joven le comienzan a suceder eventos paranormales en su casa graba un video relatando con lujo de detalle lo que ahí sucede de pronto estos eventos los empieza a registrar en tiempo real vamos a ver lo que le sucedió todos los perros están ladrando no sé por qué pero estos ratos están ladrando los perros yo tenía un perro negro y eso apareció desde ayer ayer hice un en vivo hice un en vivo ayer y mostrando a mí los ruidos raros yo terminé el directo porque se fue la luz y volvieron los ruidos como me dejó a dormir en toda la madrugada hasta que amaneció se escucha un ruido raro aparte las 12 empieza el ruido ahora salí afuera porque los perros están ladrando demasiado pero ya no quiero entrar porque muchas cosas pasan que ustedes no saben según me enteré la historia de esta casa esta es la casa esta es la casa ahora dejé la luz prendida ahí ayer estaba apagado eso pero ahí puse una luz ahí ahora porque ahí lo había escuchado que pasos pasos de personas salí porque ya se hace frecuente los ruidos y salí una ruta afuera puerta que se cierran solas y cosas así según estuvo averiguando según estuvo averiguando acá murió un señor un señor viejo viejo de 80 años tuvo un infarto por los años atrás ya 20 a 25 años atrás murió un señor en este local en la pieza de El Fondo El Fondo El Fondo Y vivía solo el señor y había muerto el señor murió y hubo un infarto a los 80 años y como nadie lo venía a visitar su cadáver se quedó se quedó purrefacto se pudrió se pudrió el alquiler o sea perdón se pudrió el cadáver y hasta que los vecinos le dieron algo impide llamarme a la autoridad y ahí recién se pudo se pudo como te digo recoger el cadáver no sé qué pasó el perro no Bruno Lindner lo bueno qué mierda digo eso que se brilla ahí qué inputo vieron lo que se brilla algo brilló ahí ustedes vieron qué brillo yo no tengo perro mi perro no está y se dio dos ojos así van a hacer la nes 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 o sea yo no tengo gato acordres no hay gato no era gato no se que puta era que mierda que mierda y se está moviendo ¿Quién? ¡Ayuda! 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 ¿Qué te escuchan? ¡Ayuda! ¡Ayuda! Sí, a mí me parece que se movió. Se volvió a amar. Dame otra afuera ahí. Dame otra afuera. Muchas gracias por acompañarnos en este viaje sobrenatural Si tienes algún video, fotografía paranormal O te encuentras algo interesante en internet Envíanos a nuestro correo Aportespasillo.com Para que pueda ser publicado en nuestro proyecto Se despide de ustedes su servidor y amigo Hernán Almaguer Hasta la próxima